... Sabi, los trabajadores de Constitución Civil, los trabajadores de la TAM, que ante la misma situación que existe en nuestro gremio, hay un tema en nuestro gremio, un tema de violencia que es real, ha habido algunos actos inclusive que ha ocasionado muerte en nuestro gremio y en nuestra federación. La Federación Nacional de Constitución Civil, de la cual lidera el que habla, hemos acordado responder al tema de la violencia en nuestro gremio al tema de la violencia también que hay en la sociedad porque en la sociedad misma existen violaciones, crímenes existe una serie de actos delincuenciales que a veces quedan impunes entonces frente al tema de la violencia que existe en el país en general frente al terrorismo senderista que está nuevamente queriendo crear un clima de tensión, de miedo ante la población y frente al tema también de violencia del gremio que en nuestra opinión ha sido generada nosotros hemos decidido responder a la violencia, a las injurias, a las mentiras o al terrorismo hemos decidido los obreros de Constitución Civil responder con una marcha pacífica como ustedes pueden ver, la banderola dice marcha por la paz contra la violencia contra la violencia venga de donde venga entonces nosotros lo que queremos es decirle a la opinión pública a todos nuestros compañeros de Constitución Civil, a las autoridades, a los ministros, al Ejecutivo decirle que los obreros de Constitución Civil no tienen que ver absolutamente nada nuestra federación con actos de violencia y extorsión nosotros queremos la paz y lo estamos demostrando estamos saliendo con nuestro pueblo por la paz y queremos proponer más bien frente al tema de inseguridad ciudadana frente al tema del terrorismo senderista que está ocasionando muertes en el BRAE con esta marcha de la Federación Nacional de Constitución Civil queremos proponer que se tome una iniciativa del Ejecutivo de todas las fuerzas vivas que existen en el Perú que existen los movimientos gremiales, sindicales para que se haga una gran jornada en el país una jornada, un día, una jornada de todas las fuerzas vivas por la paz responderle a la delincuencia responderle a los criminales responderle a los terroristas con una jornada, no de Constitución Civil sino una jornada de toda la civilidad de todos los peruanos diciendo queremos la paz y no la violencia esa es así simple la movilización que estamos haciendo acá nadie está ocasionando actos de violencia ni nada vamos a entregar un memorial al ministro de trabajo en el cual le damos un planteamiento para una mesa de diálogo permanente y ver el tema del área de Constitución Civil para realmente pacificar al 100% de Constitución Civil y estamos yendo al Congreso de la República a entregar un memorial al presidente del Congreso al doctor Daniel Abugataz que nos recibió gentilmente también en su despacho donde le estamos planteando también un plan de acción del Ejecutivo conjuntamente con todas las organizaciones gremiales y fuerzas vivas para hacer un plan de acción y salir al frente de la violencia hay que responderle a la violencia al crimen, a la delincuencia, al terrorismo todos los peruanos con actos de paz así como Marilena Moyano salió también en Bielsa en una oportunidad haciendo una marcha por la paz yo creo que el pueblo debe responder así estamos dando una iniciativa modesta a los obreros de Constitución Civil y el memorial que le damos al presidente del Congreso es ese un plan de acción y todos los peruanos tenemos que salir por la paz respaldar también al gobierno al actual gobierno del presidente Ollanto Mala respaldarlo porque el éxito de Ollanto Mala va a ser el éxito de todos los peruanos las inversiones privadas no se van a ahuyentar y nosotros vamos a tener también fuentes de trabajo entonces también nosotros decimos hay que respaldar al gobierno para que tenga éxito no podemos apostar por el fracaso ni jugar también a los dados como dicen en ese tema entonces Constitución Civil que a veces mediáticamente aparece en la prensa relacionado con actos de violencia esta vez sale clamando paz y no violencia ¡Viva la marcha por la paz! ¡Viva la marcha por la paz! ¡Viva! ¡Viva la marcha por la paz! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva! 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 El plan de acción es que los trabajadores de la opción civil le estamos planteando para que todos los peruanos nos unamos en una gran jornada nacional, no solo continuamos en una gran jornada nacional que respondamos a la violencia, que respondamos a los crímenes, a la delincuencia, al terrorismo por la paz. Estamos haciendo una marcha por la paz, por la dirección, frente a todo tipo de crímenes, de violencia, de violencia, de violencia, de violencia, de violencia, de violencia. Ese grupo de iniciativas del país, que salga un día en el país, todo el país, se levante a luchar, pero pacífico. ¿Qué se hace? 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Miren! ¡Es que los trabajadores están en la gran país! ¡Qué se hace! ¡Qué se hace! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Vamos a exigir en un país violentado, en un país inseguro. No podemos exigir salarios justos porque los inversionistas no van a estar. Por eso proponemos el plan de acción de paz. Otro es un plan de acción. ¡No, esto! ¡Vaya!